y siguen mañana. Lo habíamos anticipado, está con nosotros el gobernador, mandato cumplido de la provincia de San Juan, diputado nacional, mandato cumplido, Jorge Alberto Escobar. Licenciado, buenas noches, bienvenido. Hola Gastón, ¿qué tal? Gracias por venir. La charla la he vivido como está dividida la Argentina, en dos. Seis meses de lo nacional, que es lo vigente. Seis meses de mi ley. ¿Qué análisis haces? Si se puede hacer análisis. Sí, lo que pasa es que es un día, además, difícil, porque en el país parece que nosotros siempre vemos la fotografía, nunca vemos la película. Entonces, la fotografía hoy es represión, incendio, manifestaciones, situaciones enojosas. Un país parece al borde de la ruptura. Pero el problema es que no miramos lo que pasó ayer, hace un mes, cinco meses, seis. Entonces, como vamos a hablar de los seis últimos meses, de alguna manera, bueno, por lo menos, miremos un poquito la película. mi ley ganó. ¿Se podría decir ganó porque los demás perdieron? Parecería ser que es una tontera decir eso. Cuando yo digo perdieron, perdieron la oportunidad de hacer lo que la Argentina necesitaba. Entonces, claro, Argentina paternalista, Argentina davidosa, Argentina amiga de aquellos con los cuales sostienen y tranquilizan a sectores populares y estos son organizaciones sindicales, movimientos sociales, entre otros. Y, bueno, cuesta plata. Y esa plata salió de todos nosotros. Gobernaron mal, muy mal. Y lo dije en reiteradas oportunidades. Y aquí no se trata de colores políticos. La verdad es que fue un espanto el gobierno anterior, el gobierno nacional. Bueno, alguien le iba a ganar. Por eso ganó mi ley, porque los demás perdieron. Sí, se perdió la oportunidad. Se podría haber llamado de cualquier manera, no. Se llamó mi ley porque mi ley vio esto, lo tomó y la gente lo siguió. ¿Qué tiene? Que algunos dicen y es loco, es su emocionalmente... Es inestable. Sí, no es agua estanque, sino que siempre está con oleaje y sigue. Es probable. Pero la verdad es que la gente dijo basta. Y ese basta significa le demos la oportunidad a lo nuevo. Y a lo nuevo, esta es la oportunidad que le está dando un sector de la Argentina que pierde privilegios. Todo el lío que tenemos. Entonces, en nombre de la democracia hacemos tal cosa. En nombre de aquellos que menos tienen, los que menos tienen cada vez tienen menos, y los que tienen por la mitad están teniendo cada vez menos. Y todos lo sabemos porque él el primer día lo dijo. Va a ser duro. Va a ser duro, pero vamos a salir. Hace cinco meses que esa ley base tendría que haber estado aprobada. Y el paquete fiscal igual. los sanjuaninos estamos esperando que esa ley base se vote para que la inversión minera que está así esperando y cruzando los dedos de que se vote el Rigi, de que le pongan estabilidad política y fiscal a su sector porque son muchos miles de millones de dólares los de inversión. Entonces, ¿cómo no vamos a estar nosotros estamos hablando de San Juan pero en cada provincia tiene lo suyo? ¿Es una falacia? ¿Es otra Argentina decir que el grueso de los gobernadores han clamado por la aprobación de la ley de base? ¿Y sus representantes? ¿Los senadores creen que nacieron de un repollo? ¿Los senadores responden a la provincia? Son distintos los diputados de la nación. Los senadores son senadores por la provincia. ¿Explicar eso por qué? ¿Por qué son distintos? A ver, tenemos la misma cantidad de senadores todas las provincias. Sí, señor. Empecemos por ahí. Tres. No hay provincia ni grande ni chica. Son tres senadores y son senadores de la provincia ante la nación. Deben responder a los intereses provinciales. Por lo tanto, no se confundan, señores senadores. Ustedes no tienen la obediencia debida. Pero lo clarifico, entonces, usted está hablando a los senadores sanjuaninos. le estoy hablando a todos. Entre ellos, por supuesto, que los sanjuaninos. Y entonces, le estoy diciendo por qué, y sobre todo aquí en San Juan, que los senadores de San Juan son también promineros. Que necesitamos que San Juan tenga pleno empleo. Que necesitamos que San Juan se va a convertir en la provincia más importante en materia minera en el país. Que va a ser realmente una provincia vista en el mundo. Que vamos a poder hacer una serie de movimientos y de cosas impensables. Porque no nos engañemos con el 2,5% de la superficie cultivable en esta provincia no vivimos. No, claramente que no. Bien, entonces, señores senadores por San Juan, del oficialismo y de la oposición, ustedes tienen la obligación de darle las herramientas al presidente. Oliver ha dicho que va a apoyar. La Libertad Avanza tiene lógica que lo haga. Ahora, Uñac y Celeste Jiménez han adelantado que van a votar en negativo. Y sin embargo, Uñac es un hombre prominero, un hombre que trabajó en favor de la minería y mucho. me extraña que justamente ponga o anteponga el tema de la unidad partidaria de la obediencia debida antes que los intereses de la provincia. Ojo. Ojo con eso. Porque hay que venir a rendir cuenta a la provincia. La provincia está esperando otra cosa. El gobernador actual que es un hombre de perfil bajo pero es un hombre con convicciones también muy definida. Fue al exterior, armó el Congreso Internacional, formó la Mesa del Cobre, invitó a las provincias vecinas, invitó a un gobernador importante como es el gobernador de Córdoba aún no siendo una provincia estrictamente minera. ¿Qué más necesitamos como para que nos demos cuenta que hay cosas que son más importantes que obedecer a un bloque partidario? No hablemos no hablemos más de de que este sí porque San Juan y el apotegma del justicialismo dice primero la patria. primero la patria y por último los hombres. ¿Y cuál es la patria? San Juan en este caso. Bien, esto los gobernadores no deberían tener o las provincias no deberíamos tener el sobresalto de esto y no hablo solamente del tema minero en general nos toca todo. ¿Usted cree que vamos a tener mejor más empleo sin la reforma laboral y pierden privilegio el sindicalismo y usted cree mire las denuncias a Petrobelo y yo no la conozco no tengo ni idea quién es pero la verdad es que lleva 20 denuncias a Tolosa Paz a Pérsico al del movimiento Beloni a este por el tema de del ANSES y los sobreprecios de los seguros el tema de los remedios oncológicos está bien tiene un un ministerio que es gigantesco es difícil manejar salud educación acción social y todo el abanico lo tiene grande pero la verdad es que también las irregularidades se sumaron y se sumaron y se sumaron estas estas prebendas y esto no quiere decir que sea buena mala la ministra vuelvo a repetir no la conozco lo que yo sí sé es que no quiero más que nos que nos saquen la plata que de los argentinos para beneficios de algunos para poder seguir manejando su kiosquito eso es lo que ha ocurrido hoy la quema de de los vehículos de los vehículos y todo lo demás y responde exclusivamente a la impotencia si esto no fuera funcional que yo espero que funcione como argentino espero que funcione si esto no fuera a funcionar como dicen desde el bloque kirchnerista y demás con más razón tienen que votarlo a favor porque déjalo que se equivoque si no va a funcionar aprobarle la ley de base y que se estrelle en tres meses entonces después que vuelva ese kirchnerismo como el partido salvador como sin nosotros no se puede gobernar el temor yo creo que es al revés tiene miedo que funcione piénselo si te miro reflexiono y hay un cambio paradigmático en lo que estás planteando lo que en los últimos más de 20 años yo te diría 30, 40 años vino funcionando con resultados comprobables vos estás planteando que no va más no va más pues tan radical ha sido tan radical olvidémonos de mi ley yo coincido con vos Jorge porque acá hay un cambio social de la hostia muy fuerte tan profundo lo ves es que el esfuerzo que está haciendo la población es muy profundo muy fuerte es muy fuerte salir a pagar un boleto de colectivo hoy o un boleto de subte en lugares cuando que se ha que ha subido no sé 300% es muy difícil pagar una obra social una prepaga la luz la luz la luz bueno los servicios es muy difícil a un a un comercio poder aumentar los salarios para que vayan corriendo intenten alcanzar a la a la inflación entonces si este cambio paradigmático este cambio este tremendo cambio cultural que se quiere implementar y bueno si lo estamos aguantando por un lado entonces para dejame que que saquemos una ley porque yo lo que necesito es basta de ajustes lo que necesito es cómo aguantar al país cómo aguantar la producción cómo vuelvo otra vez a retomar la actividad económica porque esa ley contiene una serie de elementos desde lo provisional desde lo laboral desde el paquete fiscal que indudablemente nos va a ayudar a crecer cuál es la velocidad la verdad no lo sé pero lo que sí sé es que si nosotros no creemos en nosotros mismos vamos mal cruje todo está crujiendo todo cruje los poderes preestablecidos cruje el estatus quo el estatus quo se vino desempeñando nos hicimos 30 40 años eso es lo que cruje de una manera muy cómoda hoy cruje quién tiene hoy quién está tranquilo te hablo del estatus quo de los poderes permanentes te puedo hablar de la justicia te puedo hablar de las cámaras empresariales te puedo hablar de las universidades te puedo hablar bueno podemos estar puntualizando absolutamente todo lo que componen una sociedad está crujiendo todo pero por qué no la ven o la vieron tarde o se rehusan y se resisten ese cambio cual síndrome de Estocolmo qué ves y veo que se que se están quedando con los últimos con el rezago de aquel poder que tenían y no les gusta no les gusta y es lógico que no guste porque de eso de eso se ha vivido todo este tiempo el problema es que esa no es la vida el dinero fácil no es la vida es el de todo es el del esfuerzo de todos los días y esto es jodido porque es un cambio y un cambio grande ¿quién? sí porque el cambio cultural sí sí está bien nos va a llevar tiempo pero la realidad es que nos han metido dos tres diez sopapos muy fuertes diciéndonos esta es la nueva realidad del país con la nafta valiendo lo que vale los servicios valiendo lo que vale los este la pobreza con niveles preocupantes y demás pero aquí está pero tenemos semi semi domada la inflación y si tenemos esta herramienta ¿y yo qué hago? y yo digo ¿y si sale bien? ¿por qué no le voy a dar la oportunidad y si sale bien? si yo ya sé que hasta ahora salió mal todo pero sos peronista pero no podés decir eso no, no yo no soy peronista ¿ves? ¿cómo que no? no yo soy justicialista y la palabra justicialismo es justicia y la justicia es equilibrio equilibrio para ayudar al que menos tiene pero no para para apañar lo que está mal yo desde hace rato que no voto al justicialismo a nivel nacional ¿así? ¿por qué? porque no me da garantía ¿de qué? no me da garantía de los cambios que necesita el país no me da garantía de que realmente esa palabra de justicialismo justicia y demás la vea sobre la mesa mire el último presidente que hemos tenido no lo he votado y no es que haya votado a otro no lo voté a él ¿y la obediencia partidaria? ¿y la lealtad justicialista al partido? no eso es mal entendido eso es mal entendido Fernández fue un títere pero aquí el problema lo venimos trayendo de hace rato ¿por qué cree que yo me fíe de la política? ¿usted cree que me echaron de la política? no yo perdí una elección en el año 99 y sin embargo yo dije lo mejor que le puede pasar al país es Kirchner porque es un osado un aventurero un hombre que iba a ir para adelante y no le fue mal al país en su primer mandato en su primer mandato después se acabó todo después se terminó todo y yo dije mientras esto esté así yo personalmente no comulgo con esto nada más que no pensé que fueran cuatro años y algo fueron doce después vino cuatro años distintos después cuatro años cuatro años más cada vez creo que cada vez la embarrábamos más lo que al principio pareció que iba bien terminó mal y yo creo por eso quiero ponerme por encima de lo partidario pero creo que a ningún justicialista que se precie de tal puede sentirse orgulloso con el último gobierno justicialista que tuvo el país si no aquí están los resultados se perdió la última antes de la pausa si tiene la suerte mi ley de pegarla ¿es el fin del justicialismo? no no es la primera vez que el justicialismo pasa por por sus obras y demás lo que pasa es que todo el mundo dice este país no se puede gobernar sin el justicialismo bueno probablemente yo creo que ojalá sea así bueno fuerte esa frase esa frase dice que si no no se puede gobernar sin el justicialismo porque el justicialismo en frente destruye da para interpretar eso no no yo lo que no quiero es que esté más no esté más ni el kirchnerismo ni el camporismo que son cosas distintas al justicialismo absolutamente diferente o pregúntele Schiaretti sobre un justicialismo diferente a lo que se a lo que venían proponiendo ¿por qué Schiaretti va también por afuera en una elección? ¿y por qué? porque no forma parte de esa aunque es forma parte de la casta política como le llama a mi ley no forma parte de todo este entramado de corrupción que que estuvimos viendo en los últimos años no puede ser que un que un senador hoy como Guado de Pedro diga largue una moción moción para que se vote para que dos senadores de cada banca vayan a ver afuera qué está pasando y a ver si hay represión por parte y la vicepresidenta le dijo mira a usted le pagan para sesionarnos para ir a ver qué está pasando ahí pero usted levántese la banca y vaya no hace falta hacer una moción y el jefe de bancada dice que le hace media horita usted cree que eso es lo que nos representa a nosotros a mí no me representa hacemos una pequeña pausa a la vuelta hablamos con Escobar sobre los seis meses pero de Orrego cómo lo ve al actual gobernador de la provincia pausa